Y continuamos con la llegada de este sol a Virgo y en qué debería aprovechar cada signo a este mes. Sabemos que Virgo es un signo de tierra, que tiene características mutables, un poco lo que hablábamos ayer, de decir, bueno, es esta tierra trabajada, labrada. Por eso Virgo tiene que ver con la función del intestino, de que esto sirve y esto que no sirve. Por eso también a los virginianos se les dice ratón de biblioteca, porque en realidad el ratón de biblioteca está buscando continuamente en el detalle. Por eso decimos que los virginianos son tan detallistas, porque si yo tuviera que buscar algo que se parezca a un virginiano, creo que pongo un microscopio, o sea, como esa separación, esto sí, esto no, o como separar las canicas, las bolitas, de un color o de otro, tiene esa función de orden, de ordenar lo que es caótico, de ordenar lo que estaba desarmado. Por eso entran ahí todas las funciones que tienen que ver con la salud. Y ahí también entran las limitaciones, porque el orden nos limita. ¿Por qué nos limita el orden? Porque el orden nos limita porque, por ejemplo, nos tenemos que levantar o acostar a determinada hora, porque podemos caminar por un lugar o no por el otro, porque, por ejemplo, tiene que ver mucho con el horario que debemos cumplir, la responsabilidad que tomamos por algo. Por eso en la astrología, cuando hablamos del sector de Virgo, también decimos las mascotas, los mayores a cargo, los subalternos. Palabras que vos decís, ¿qué tiene que ver con una mascota, un mayor a cargo, un subalterno? Son las situaciones, personas o cosas que dependen de nosotros y para las cuales nosotros tenemos que estar alineados, seguros, sanos, para poder cubrir esas necesidades de esas personas que están dependiendo de nosotros. Y que de alguna manera, si vos tenés una mascota, tenés que darle de comer, cuidarlo, protegerlo, ampararlo, darle techo, una planta entra dentro de las limitaciones que son tijinianas. Me tengo que acordar de regarla. Y para mí es un desafío importante porque en realidad la planta no habla, entonces, pobre planta, me tengo que poner un recordatorio. Entonces, es eso, pensar en eso, en qué vamos a utilizar cada uno de nosotros este mes. Más que mes, este mes solar, ¿no? Es un mes calendario. Es este periodo donde el sol transcurre este signo. Y hoy comenzamos con Libra. Entonces, Libra está en su mes previo al cumpleaños. Entonces, está en ese periodo donde el sol está atravesando un sector energético que le genera un desgaste inmenso. O sea, genera mucho desgaste. Es como esa sensación de cómo manejar esto, ¿no? Cómo hago esto, cómo lo manejo. A la vez pueden variar las emociones de Libra durante este mes. ¿Por qué? Y porque lo que me va a pasar es que voy a tener muy poca fuerza, muy poca voluntad, muchas necesidades de los que me rodean, o voy a estar padeciendo algo que tiene que ver con mi salud que me limita. Entonces, obvio que tengo que sacar fuerza de abajo de las piedras para poder funcionar. Pero mi pregunta, Libra, es ¿por qué? ¿Por qué habría que funcionar? ¿Por qué no podemos tener un mes donde realmente hagas como la plancha? Que vos digas, bueno, yo este mes voy a intentar no exigirme. Voy a intentar utilizar el mes para lo que es. Que si uno pudiera conectar verdaderamente con la energía de este periodo que te toca, Libra, sería cierro los ojos y miro hacia adentro. Porque en unos días, transcurrido este mes, el sol te va a visitar. Pero hay que cerrar, hay que dar cierre a todo lo que sucede. Entonces, bueno, cerra lo que haya que cerrar, deja atrás lo que haya que dejar atrás, pero sin acción interna, esa cosa interna hacia adentro. Mucha meditación, mucho mimo, es mimo, mucha cosa que te proteja. Scorpio, vas a estar con una necesidad de cambio. Y el mes te propone eso, el mes te dice, bueno, ¿qué no sirvió hasta ahora? Lo que no sirvió hasta ahora, lo podemos cambiar ahora. Lo que de repente no hiciste hasta acá, podés hacerlo ahora. ¿No? Entonces, bueno, pero, ¿qué sería eso? Evaluar, escuchar a tus amigos, dejarte acompañar, dejar que la libertad atraviese tu mente, animarte a los desafíos más interesantes. El pensar que, yo, ¿por qué no? ¿No? Esa cosa muy acuariana de que, yo me lanzo, ¿qué me importa? Tal vez no seas tan bueno y no, siempre soy el mejor, porque Acuario, igual que Leo, ¿no? Soy el mejor, pero vos no lo sabés, todavía no te enteraste. Entonces, en realidad, Scorpio lo que tiene que hacer es eso. Es decir, yo soy el mejor, yo estoy bueno, yo estoy preparado y este cambio lo puedo hacer. O sea, que aprovechar el mes para los cambios. Sagitario, súper, Sagitario es un mes donde se expone, donde lo ven de todos los lugares. Y cuando me ven de todos los lugares, se me ve la cola, ¿no? Se me ve lo que quiero ocultar. Según, según, a veces no queremos ocultarla. Pero es eso, es como que se te va a ver todo. Entonces, como se me va a ver todo, me tengo que preparar a que me den muchos elogios y que me digan cosas muy bonitas, pero también me vayan a criticar. Mi filosofía hace mucho tiempo es esta. Es decir, la verdad que no me entusiasmo a tanto los elogios ni me tiran tanto las críticas. Porque si no, seríamos muy, 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 demasiado cíclicos con nuestras emociones. Y la de los demás todavía no nos podemos hacer cargo. Entonces, vas a estar expuesto. Y tenés que saber que va a haber gente que va a querer opinar sobre vos. Y vas a decir, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué vas a tener que opinar sobre mí? Pero van a aparecer. Y lo que, como estás avisado, tal vez sea bueno. Sí hay un momento, es un muy buen momento para hablar con las autoridades y para contactar con autoridades. Es un muy buen momento para eso. Es el momento de brillar, ¿no? Capricornio, tierra de Virgo, le presenta a Capricornio otro mes de tierra como es Capricornio. Entonces, te propone avanzar, ir por más. Cuando estamos dentro del mismo elemento, podemos avanzar. Es como que avanzamos casilleros. Parece que el sol desde Virgo te está diciendo, dale, 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 animate, animate, animate. Te ayuda, te acompaña. Y es probable que te animes a hacer cosas que en otro momento no te animabas profesionalmente, mentalmente, filosóficamente, religiosamente. Es como la mente se abre y expande y dice, sí, dale, dale, dale. Se solucionan los problemas que tienen que ver con la profesión. ¿Por qué? Porque vos le pones batería en eso. Le pones fuerza en eso. O sea, tenés la oportunidad de avanzar en tu vida profesional y tu vida religiosa y tu vida política. O sea, tenés posibilidad de ir por un territorio nuevo. Por eso es el mes de los viajes. Sí, es el mes de los viajes, andate de viaje. No, si querés. Pero sí tenés posibilidades de viajar y seguramente tengas deseos porque tu alma se alinea con los planetas, cómo están, en qué, dónde están ubicados. Entonces terminamos diciendo, sí, claro, es de los viajes y seguramente lo veas más asertivo eso, que te diga, explora. Es como eso, es explora. Animate a entender la astrología desde ese lugar. Es el momento de la exploración. Es el momento de ir por más. Acuario, es el momento donde te meten en un lugar que está oscuro. Es la oportunidad de la transformación, donde todo lo vas a hacer desde la pasión real, desde la convicción. No hay otra manera de atravesar este mes si no estás convencido de a dónde querés llegar. Si previo no hay un convencimiento, es difícil que uno lo atraviese y las pruebas van a ser muy difíciles. Entonces es, ¿a dónde quiero ir? Allá. Bueno, perfecto, pero está oscuro, ¿eh? Sí, sí, está oscuro. Es más, está oscuro, hay mal olor, hay ruidos raros que no reconozco. El momento se complica, es difícil. Las pruebas de atravesar este sector no son fáciles, pero se complican más. Si uno se resiste, si uno se frena y se paraliza, los sueños están detrás del miedo. O sea, que todos los miedos que aparezcan en este momento, agárralos, sacudilos, descuartizalos y avanzá. O sea, no te quedes en eso, porque seguramente, seguramente, detrás de cada miedo hay una sorpresa, hay un tesoro. Si vos lográs atravesar el miedo, encontrás el tesoro. Y el tesoro tiene que ver con lo que el universo y la vida y el mundo te debe. Entonces, animarse, ¿no? Animarse, animarse, animarse y por más. Y Pisces, el sol está en virgo tu puesto complementario, por lo tanto, te ofrece a que vos estés en contacto con el otro. El otro es la pareja, es el socio, ¿no? Pero claro, es como, qué corto nos quedamos con eso. En realidad es todo cuanto se te enfrenta. Todo lo que está delante tuyo, ¿no? Todo lo que está en estos 180 grados de visión, es lo que estaría en este momento teniendo importancia. Entonces, es donde vos te tenés que focalizar. O sea, la pareja, hay o no hay, no importa. Hay un sector de la vida que uno se la dedicaría a la pareja si hubiera. Si vos decís, pero no, yo no quiero pareja, ¿para qué me querés meter pareja? No, no, yo no quiero. O sea, lo que te estoy diciendo es, ese lugar de compañía que puede darte la pareja, ¿en qué lo pones vos? Sea lo que sea. Pero ubicarte que todo lo que tiene que ver con el otro toma una gran preponderancia durante este mes. Entonces, en función del vínculo que tengo con el otro, o en el vínculo que tengo con el espejo, este mes empieza a ser importante. Pero también, además, como se ilumina todo lo que tengo adelante, ahí también están iluminados aquellas personas con las que de repente no me llevo tan bien. Entonces, ahí empieza, por eso están los enemigos frontales. Son frases que vas a encontrar en los libros y que de repente te genera, decís, hay enemigos frontales, ¿qué va a pasar? No, no pasa nada. Todo cuanto hay adelante tuyo toma preponderancia. Entonces, aquel que quiere embromarte o complicarte te la va a complicar. Aquel que quiere acompañarte te va a acompañar. Aquel que quiere amarte te va a amar. Pero vos sos el que tiene la última palabra. Entonces, aprovechalo a hacer las asociaciones que quieras. Aprovechalo a hacer los vínculos que quieras. Y aprovecha también para enfrentar a esa piedra que todos tenemos en el zapato para ver si te la sacás del zapato o seguís caminando unas cuadras más con la piedra. Yo creo que es una buena oportunidad por cómo viene la cosa además para Pisces en este año de Arias Tauro, que saques todas las piedras que hay en el zapato. Te tomes el tiempo, te sientes, te saques los zapatitos, los sacudas y no dejes ni arena dentro del zapato. Así el caminar puede ser rico y productivo. Continuamos.